Y justamente a raíz del robo registrado este feriado en el malecón Simón Bolívar de Guayaquil y que todos lo vimos en las redes sociales, el Ministerio del Interior define nuevas acciones para que los detenidos sean procesados judicialmente y no se acojan a medidas cautelares. Algunas de las medidas que van a tomarse las presentamos. La ofrenda floral por los 197 años de independencia de Guayaquil fue el acto escogido por el Ministro del Interior César Navas para referirse a los robos y crímenes violentos que en los últimos días se registraron en varios sectores del puerto principal. Vamos a ver si generalizamos una intervención como la que se realizó en la parte sur de la ciudad poner a todo el ente operativo de las unidades especializadas GIR, GOE, Aeropolicial y otras entidades a trabajar de forma permanente. Además respondió a los cuestionamientos emitidos por la ciudadanía en redes sociales sobre la actuación de la justicia debido a que los involucrados poseen antecedentes penales. Según Navas, es necesario que se realice un seguimiento de los procesos judiciales para evitar que los aprendidos accedan a medidas cautelares. A nivel de cada comando zonal, tener al menos un equipo de abogados que nos vaya acompañando las causas. Ya estamos tomando nosotros esa medida. La idea es que exista la correcta aplicación de la ley. Anunció que las medidas se aplicarán de manera inmediata y que se ha acordado trabajar en conjunto con la fiscalía para aplicar el código integral penal.